¿Cuál es la idea de las aventuras en solitario? Es decir, desde el principio sabes que Inaca no va a ser un pelotazo económico, sino que puede ser una cosa interesante y que poco a poco puede caminar hacia adelante. Y entonces hablé contigo, te entusiasmó la idea, te uniste al proyecto, naturalmente Joaquín puso a su gente a trabajar en Inaca y faltaba una pata, que entendía yo que faltaba una pata, que era una persona más vinculada a lo que es redacción desde aquí, y entonces encontramos a Maite. Magnífica, una mujer que se implica muchísimo y que fue además la que sugirió el nombre. Ella fue corresponsal de Telecinco durante unos años en Japón y comentó que Inaca en japonés significa retorno al mundo rural. Bueno, y ahí sale. ¿Cómo estamos materializando? Pues despacio, primero porque nos paró Aquarius. El tema Aquarius nos paró un poco porque tengo que decir que parece una tontería, pero yo estuve un mes y algo currándome a Aquarius. Entre una cosa, la otra, ir, venir, el plan, tal, no sé qué. Bueno, fue un mes y algo, pero ya estamos en un pueblo que se llama aquí Vinuesa, llevándoles la comunicación. Tenemos otro que podemos empezar en cualquier momento, que es Berlanga, y tenemos varios proyectos más. Nuestro objetivo creo que tiene que ser salir de Soria, porque cualquier proyecto social tiene que ser sostenible y replicable, porque si no es replicable, al final se te muere. Esto tenemos que sacarlo de aquí y tenemos que exportarlo.